...que termina en la noche, dice, y yo te diré temblando en la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche va a marchar. ...que todos lo puedan disfrutar a través de las mentiras, con este mensaje que seca el corazón, da mi prueba a las mentiras, y el universo de tus ojos que no cuenta de todo, te hablas. ...y me preguntas al oído si te quiero un poco, me abrazas, y tus palabras son, que pasará mañana cuando te hayas ido, a quien podré contarle que te siento lejos. ...y yo te diré temblando en la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, ...apaga la luz, la noche va marchándose ya, y yo te diré temblando en la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche va marchándose ya. ...y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo, me besas... ...y las palmeras... ...y las palomas de tu amor me aparician todo, preguntas... ...y tus preguntas son, que pasará mañana cuando te hayas ido... ...a quien podré contarle que te siento lejos... ...saltame fuerza... ...mañana... ...se dormirá el amor, y guardará sus rosas para cuando brise... ...en su... ...y yo te diré temblando en la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, ¡vamos Santa Fe! ...apaga la luz, la noche va marchándose ya, ¡vamos Colón! ...y yo te diré temblando en la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, ¡vamos Viva Perón! ...apaga la luz, la noche va marchándose ya, ¡vamos! ...para toda la querida ciudad de Santa Fe, ¡Dani! ...y los palmeras... ¡Dani, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gózalo! ¡Vámonos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Integrante los palmeras! ¡Yo se lo veo haber choreado a Dani! ¡Lindos cantos tiene! ¡Muy! ¡Yo se lo veo haber robado a él! ¡Aparte! ¡Me abrazaaa! ¡Ah! ¡Tenés que subir arriba! Decía que yo se lo veo haber choreado a él, porque yo siempre que lo nombro y explico a los porteños, son los Rolling Stones de allá, o sea, donde vos ves los palmeras, están los Rolling Stones. A lo mejor vos no te enterás. Te digo, y están como los Rolling Stones, mirá como están, mirá. Y ya con el mismo método. ¡El mismo método! ¡El mismo método! ¡El mismo método! ¡Gracias de verdad, eh! ¡Gracias! 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 ¡Mirá que te has puesto cosas en la cara, eh! ¡Sí! ¡Las mil que a las de Dani! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Es un tipo muy capaz, un tipo que no tiene fin su carrera. Daddy nunca dejaba de ser Daddy. Daddy hacía Tina Turner y vos sabías que era Daddy con la peluca. ¿Te cortaste el pelo hoy? Sí, es el corte de Carré. ¿Carré? Sí, Carré de cerdo. Bien, el cerdo te corta los monicones. Estar con él en el escenario es fenomenal. ¿Y algún famoso viste acá arriba? Víctor Sueiro. Va y viene, va y viene. Escriba un libro, vuelve. ¡Compañía! ¡Brazo tendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro crucido! ¡Camiza atrás! ¡Vuelve atrás! ¡Piedad y ruido! ¡Lengua fuera! ¡Piedad y ruido! 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 ¿Y en pedo me meto acá adentro? ¿Me escucharon, no? ¡Sí, en pedo me meto acá adentro! ¿Cómo se acabará con esta gente? ¿No se entiende el som? ¿Pero qué digo? ¡Que no se apague un calentro de los dos! ¡Que no se entreguen los huecos recabrados! ¡Que no se entreguen los huecos recabrados! ¡Que no se entreguen los huecos recabrados! ¡Que no se apague un calentro de los dos! ¡Gracias! ¿Cómo ya estás pasando? ¡Muy bien! ¡Vos sabés que cuando yo hago los monólogos, mi representante, mi amigo, mi hermano, que se llama Adrián Arellano, siempre me dice, ¿por qué cortás los aplausos? Tengo una cosa loca que es, quiero que me aplauden y cuando me aplauden me da vergüenza. Tiene que ir cuando era chico, yo no veía la hora, a mí que no me llaman para el 5 de marzo, lo borro de la lista, lo mato, es un muerto civil. Siempre esperaba que llegue el 5 de marzo el día de mi cumpleaños, y el día que me cantaban el cumpleaños feliz me ponía a llorar. Esa cosa, esa contradicción que tengo de quiero que me quieran y cuando me quieren me da vergüenza. Pero le pegás con las dos, un poquito con la alegría, un poquito con la otra. Ah, no, 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 sí, sí. Y vas con las dos. No, sí, sí, yo voy con las dos, voy con las tres. Hay una anécdota de cuando comenzaron los miliaches, que tuviste que ir a un circo, te dieron que ir a un circo para hacer unas fotos, como una tigresa. Ah, sí. Carlos de Lía, de Lía, Carlos de Lía, el de... Sí, Carlos de Lía. Trabajaba en Libre. Libre, sepa por qué el chino volpato se volvió homosexual. Libre, eran esas cosas así. Y entonces, la única manera que nosotros teníamos de salir en una etapa, Carlos de Lía, que era uno que trabajaba ahí, en Libre, le dijo, bueno, hay una manera que salgamos en una etapa, que salgamos en la etapa de Libre, que es yendo al circo Roda. Y nosotros hacemos cualquier cosa. Nos clavábamos un elefante contra esa misma revista. Porque siempre iban todas las vedettes y se sacaban así, a nosotros no hacíamos mentir abajo del agua, no hacíamos mentir todo. Gracias, loco. Y entonces agarraron y fueron con Mara, esa era la tigresa del circo Roda. Sí. Y yo veía que el tipo que la cuidaba tenía agarrado acá la mano. Y entonces, con un apendaje. Dice que, no, Mara, dice me rasguñó. Entonces, si nosotros nos acercábamos mucho a la etapa, nos acercábamos mucho a Mara, nos podíamos morder. Y la única manera de que fuéramos tapa era acercarnos a Mara. Así que no sé si está esa etapa, pero bueno. Pero la ganaron. Sí, sí. Es que los Midachi tenían mucho de eso también. Cuchillo en la boca y ahí a comer. No había otra. Cuando fuimos a la de Mirta Legrán, todos decían, mirá lo que le hicieron a Mirta. Nosotros no sabíamos lo que nosotros nos pusimos en pedo y dijimos, esta es la nuestra. Sí, acá es la única manera de conquistar Buenos Aires. Es esa. Muy muy fuerte. Era bueno y era esa. Muy lindo. Estuvimos en tu casa y hay otra casa en Santa Fe, que es como la segunda casa de Adi. Y es el equipo de sus amores. Ah, qué susto, ¿no? Colón de Santa Fe. Ah, creí que te habían encontrado otra casa. No, por favor. No, por favor. El otro apuntamiento. Es como otro hogar en tu vida, ¿o no? Colón de Santa Fe. Sí, Colón de Santa Fe. Menos mal. Bueno, Adi primero es un amigo. Y Adi son esos tipos que, no viviendo hoy en la ciudad, la describen a la ciudad con todas sus venas, con todas sus vivencias. Yo cuando lo escucho a Adi, en sus monólogos contando esas historias de barrio, esas historias de sus familiares, de sus tías, de su padre, la verdad que me emociona, porque es la historia que vivimos cada uno de los santas vecinos de esa generación, en cada uno de los barrios. En cuenta de María Selva. Es un barrio muy importante de la ciudad de Santa Fe. Y cuando habla de su club, de su Colón, de su vivencia, cuando iba a la cancha, de su padre, que vivía, que era comisario ahí del barrio donde está la cancha, la verdad que a uno se le eriza la piel porque lo dice un santafesino, un embajador de la ciudad, y porque lo dice un embajador de nuestro club. De hecho, aquí estamos en su casa, él estuvo, él caminó, caminó este verde, se alojó en esas habitaciones del hotel, y para mí un orgullo sentirlo cerca, como presidente Colón, como santafesino. Sabalero, sangre de campeones, sabalero, barra y caridad. Dadi, para nosotros, es un integrante más de esta familia que es Colón. Bueno, Dadi es como nuestro representante en los medios. Eso está buenísimo porque, de alguna manera, él hace que nosotros estemos presentes en todos lados. Dadi, cuando me ve, me mete presión, y los jugadores, y todas estas cuestiones, y que esto, que el otro, y cuándo vamos a ganar, y bueno. Bueno, pues son las cosas lindas de esta relación. Y es la síntesis en particular de muchos hinchas de Colón que cuentan esas historias cuando fueron a la cancha. Siempre hay referencia de que, y nosotros lo sabemos por experiencia propia, que es una excelente persona. Que te hace sonreír, que hoy no es fácil eso. Sabalero, sangre de campeones, sabalero, barra y caridad. Te deseo lo mejor, amigo. Te deseo lo mejor aquí desde tu casa. En aquella inauguración que fuiste quien la condujo, en aquella reinauguración del estadio. Así que, bueno, el homenaje creo que está más que merecido. Como artista de los argentinos, y para los santafesinos es un orgullo enorme. Esto es tuyo, te esperamos. Así que, cuando quieras, es cuestión de que agarre el auto, te agarre un par de kilómetros. Tenés la puerta abierta del predio, del hotel. Y bueno, después vamos a discutir quién paga la cena, pero... Te esperamos, Dadi. Esto es tuyo. Un abrazo. Carra y caridad. 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 Muy bien. Gracias, gracias. Te entregamos acá el regalito. Gracias ahí, ahí estaba Emolén Fabianese. Muchas gracias. Un programa amplio este. Un programa amplio este. Ah, porque... ¿Democrático? No. Ustedes lo colore, ustedes le hacen mal los colores. Y aparte por ahí hay una imagen que me entró como un frío, pero bueno, es un talento. ¿Qué vamos a decir? No, pero... Que te doy en la boca, eh. Que te doy en la boca, eh. Es que estamos sin calefacción, parece que entró así en el puto sentí como una... No, pero a mí es buena onda, eh. Los voy a sacar del terreno futbolístico. No saben de qué estamos hablando las Yuli. No, bueno, sí, acá... Pavadas. Sí. Pavadas. Por suerte... Por suerte la pregunta es, ¿había un cuarto Midachi? Sí, sí. Sí, fue el... 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 El pit-b, fue, sí. El Carlito Fernández, un amigazo, que pues trabajábamos juntos. Él tenía un Fiat 600 color amarillito y yo tenía un Citroën 12B modelo 67. Y nos turnábamos para ir a... Lo se está viendo, mirá. Para ir a... ¿Eh? Sí, totalmente. Totalmente. Porque... Porque te lo juro por mis hijos que lo veo. Y aparte nos turnábamos para... Para pasarnos a buscar porque íbamos a la vuelta. Y entonces íbamos a Iapo juntos. Un día nos inundamos con el... Con el... Con el Citroën. Y yo les llevaba mate porque tenía un grupo vocal que... Que se llamaba... Que fue el Quinteto Vocal Santa Fe. Que fueron... Los que fueron a España. Fueron unos adelantados. Este... Con David Rusilo, Perrones, todo eso. Y después formaron los Quintesencia. Y yo les llevaba mate porque mi... Mi... Yo siempre quise tener un grupo vocal. Yo fui... Yo fui...